Soy de lo yo, soy de lo yo Soy de lo yo, soy de lo yo Soy de la rica ribera Donde se fabrica el oro La azúcar y la canela La azúcar y la canela Soy de lo yo, soy de lo yo Al salir el sol te quisiera ver Pero veo, niña, que no puede ser Que no puede ser, que no hay ocasión Para verte, niña, y al salir el sol Ya me decían a mí Ya me decían a mí Que tu querer era en vano Que sobre el manifería Como nube de verano Como nube de verano Ya me decían a mí Cuando canta la rana, bailan los tapones Canta la catalleta, los ranacuajón Los ranacuajón, niña, los ranacuajón Cuando canta la rana, bailan los tapones Yo festeaba una chica Yo festeaba una chica El rato que más tiene son los lujeros Sale el gato y lo pilla y anda y salero Anda y salero, niña y anda y salero El rato que más tiene son los lujeros ¡Ay, la vuelta, la vuelta! La despedida lo doy La despedida lo doy Ya queda llena de cartel El que quiera bailar más Que se toque y que se cante Que se toque y que se cante La despedida lo doy